Un día decidí dejar de culparme y hacer algo más constructivo, perdonarme y soltar algunas cosas de mi pasado que aún me pesaban. Dicen que cuando no llegas a perdonar a una persona, nunca terminas de superar lo que te hizo, no lo sueltas. Cargas en tu corazón con el resentimiento, el rencor y la rabia, que se van disfrazando poco a poco en emociones sutiles, tensas, sentimientos atorados que desde dentro y a la larga solo traen consigo amargura y frustración. Entonces, ¿qué pasaría si aprendo a observarme, a comprender la situación, el para qué estuvo esa persona en mi vida? Me perdono por todas las veces que no confié en mi valor propio y responsabilicé a los otros. Me perdono por descuidarme a mí mismo y por haber rechazado el cultivar mi belleza y mi espiritualidad, a favor de cultivar el intelecto, la estética y la cultura, características mejor vistas socialmente. Me perdono por todas las veces que no escuché mi voz interior y cedía las presiones sociales, amargándome o llevándome a realizar acciones que realmente no deseaba. Me perdono por negar la sabiduría de mi cuerpo y mi ser, como hombre, como mujer, ocasionándome enfermedades y una relación literalmente dolorosa conmigo mismo. Me perdono por mi desconocimiento y desconexión de mi naturaleza cíclica, generando que me autoconsiderara loco en más de una oportunidad. Me perdono por las veces que no supe poner límites amorosos a situaciones que me estaban haciendo daño y terminé haciendo y haciéndome más daño. Me perdono por las mil veces que me engañé a mí mismo con falsas expectativas e ilusiones. Me perdono por toda la energía que perdí tratando de adaptarme a convenciones sociales que iban en contra de mi naturaleza. Me perdono por toda la rabia, envidia, odio y violencia que me causé, por no saber ver que los demás son solamente mi reflejo y por no poder apreciar su propia vulnerabilidad, así como la esencia divina en su interior. Me perdono por querer controlar las emociones de los otros, por culparlos de mi infelicidad, de mi tristeza y de mi amargura. Me perdono por haber depositado esa alegría en corazones ajenos. Hoy elijo perdonarme una y mil veces a través de este acto y para ello me pongo en acción, a trabajar en mí mismo, a responsabilizarme, a dejar que el amor habite en mí y que de éste sea el que aprenda a vivir. Me comprendo y acciono.